Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí conmigo. Esta vez les voy a estar haciendo una receta súper saludable y súper rica. Son estos chips de camote que están deliciosos y la verdad es que están súper fáciles de hacer. En 20 minutos ya los tienes listos y pues sí, si ustedes quieren saber cómo hacer estos chips saludables, pues los invito a que sigan viendo el video. Vamos a necesitar un camote y como ven lo vamos a estar cortando en rodajitas como si fueran unos chips. Y más o menos nos tienen que quedar nuestros chips ni muy gruesos ni muy delgados. Como ven aquí pues tienen que doblarse y si sale así, pues quiere decir que lo estás haciendo bien. Tampoco no muy delgadito. No sé si me explico. Pero bueno, una vez que ya hayamos cortado nuestros pedacitos de camotes, pues vamos a pasar nuestro camote a un bowl. Y aquí vamos a sazonar con aceite de olivo. Y pues recuerden que esto es al gusto. También agregaremos páprica. Toda la que tú quieras. Entonces aquí yo estoy revolviendo y pues voy a agregar más páprica ya que a mí me gusta que esté como picocito. Una vez que ya esté así, vamos a agarrar una charola. Para horno vamos a poner aceite de olivo y vamos a poner nuestros chips. De esta manera. Y ya sé, aquí se ve súper raro, pero es mi horno. Nada más lo metemos. Y lo vamos a meter por 20 minutos, 10 minutos cada lado. Y vamos a estar volteando. Ahí ya pasaron 10 minutos y estoy volteando para que no se me quemen. Y nada más recuerda de estar revisando ya que pues no queremos que se nos quemen porque pues que meditas pues como que ya no saben de casa. Y este fue el resultado final. ¿A poco no se ven deliciosas? Y la verdad es que son súper saludables. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y me comentes si tú harías esas chips deliciosas. Nos vemos en el próximo video. Bye.